Maestro Sergio Covachevich, el aplauso para usted. Le van a hacer entrega de una placa, señora vicerectora, por favor. Maestro Goliat, por favor. Esta es una placa de rectorado en nombre de María Cristina Serafini, vicerectora de nuestra universidad. Este es para todo el coro. Gracias, señora vicerectora. Maestro, lo invitamos acá a subir para dirigir la presentación del coro polifónico. El aplauso para ellos. Bien, hacemos entrega entonces de un reconocimiento. ¿Y lo hace usted? Bien. El licenciado Antonio Lapola. Ah, lo explicamos, ¿cómo no? Queremos agradecer a todas aquellas autoridades durante estos 25 años, tanto rectores como secretarios de extensión, que fueron los jefes directos que tuvimos en estos 25 años. Vamos a entregarle a los que están hoy presentes, el resto lo haremos durante la semana en la universidad. Licenciado Lapola, por favor. Licenciada Amalia Testa. Ingeniera Elida Fayta. Licenciado Guillermo de Limayen. Licenciado Guillermo de Limayen. Bueno, y el aplauso para todos ustedes también que nos han acompañado en este momento tan especial. Creo que hay una... ¿Patri, me ayudás? ¿Nombramos? Ingeniero agrónomo Osvaldo Pedro Aricio, doctor Oreste Carlos Canzanelo, ingeniero Roberto Díaz, doctor Carlos Coviela, licenciado Jorge Pablo Sela, magister Hernán Macarini, licenciado Javier Echard, señor Daniel Domínguez, y licenciada Irene González. Muchas gracias, Patri. Yo quiero invitar a la gente del coro de Uruguay, por favor, creo que hay unos presentes por aquí. Son momentos de intercambio y que es importante destacar nuestro agradecimiento hacia ellos y ellos también hacia nosotros. Buenas noches para todos. Estoy muy acostumbrada al micrófono, me gusta cantar a cappella. Bueno, en nombre nuestro, del Coro Popular Artillero, queremos agradecer en primer lugar que nos hayan invitado para participar acá. Nos gustó mucho, nunca habíamos cantado con tanto público, la verdad que para nosotros, mucho nervio, pero muy lindo. Bueno, nosotros trajimos algunos regalitos para la gente de acá, para la directora de Cultura, creo que es en este momento, no sé cuál es la señora. Esto es en nombre nuestro y bueno, después tenemos algunos más, pero yo quiero hacer personalmente la entrega de esta, porque en mi caso yo represento a la cultura de Tarariras. Recibe la profesora Marisa Maggio, directora de Cultura del municipio de Luján. Gracias. Yo no estoy acostumbrada a estos aparatitos, pero bueno, buenas noches. Para el intendente. Recibe entonces el señor intendente municipal. Bueno, yo quiero darle mi presente a Sergio. Para el director del coro, Santiago. Buenas noches. Como sabemos que el señor Fernando Castro no está, le pedimos por favor a Diego que se acerque a recibir su presente. Bueno, y este regalito es para Diego, que de parte de la Intendencia de Colonia ha mandado folletería y un librito de Colonia, y nuestro cuadrito para el coro de ustedes y para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Los hermanos uruguayos pagaron el peaje esta mañana con dos kilos de hierba canaria. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Más obsequios. Más obsequios. Vamos a quedar como desagradecidos, pero nosotros invitamos con la torta, así que no la van a poder ver. Bueno, a quien tuvo que tomar las riendas en esta etapa y que creemos que lo está haciendo muy bien, Sergio Kovacevic. Y por último, quien también nos ayuda mucho, la preparadora vocal, la profesora Nancy Schettino. Gracias. 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 Coro de Cámara Municipal Ernesto Storani, maestro Santiago Rosso. Coro Popular Artilleros, Miriam Bain. Adelante. Certificado, por favor. Que ha pasado por este teatro. Gracias, Pato. Una vez lo dejamos olvidado en Chivilcoy y nunca se olvida de eso. Pero bueno, siempre cuenta la misma historia. Nada, terminamos una actuación y yo le dije, te espero en la puerta. Y llegué a la puerta y me olvidé. Subí al colectivo y decíamos, estamos todos, sí, estamos todos. Y salimos. Y nos sentamos a comer en Chivilcoy, todo bárbaro. A la media hora apareció el pato, ¡Pato! Y no nos habíamos dado cuenta que nos habíamos olvidado del pato. Decí que el colectivo de la UNLO en ese momento parecía un pan lactal blanco, grandote, así que era muy fácil encontrarlo en Chivilcoy. Salieron a una vuelta y enseguida lo encontraron. 25 años del coro y también del taller. Hoy los talleres son una realidad en la universidad, pero hace 25 años empezábamos juntos este camino, después la vida nos llevó por otros caminos, ahora él está mucho más arriba. Así que gracias, Juan Cuevas, por tu apoyo como director general de extensión. Nada más, podría contar mil cosas. Mil gracias a mucha gente. Yo había puesto en el Facebook que estaba con los biónicos nuevos, está el señor que me otorgó los biónicos, sentado atrás tuyo, Guillermo, agradecele. Carlos Borche, muchas gracias. Doctor Lázaro, gracias. Están los biónicos a full. Coro, vamos a festejar el cumpleaños. Muchas gracias, señores. Gracias, Diego. El aplauso fuerte, señoras y señores, para esta hermosa masa coral, feliz cumpleaños coro polifónico de la Universidad Nacional de Luján. Señor Intendente, usted quería un presente. Esperamos aquí, señor Intendente, por favor. Para el coro que ha venido de Uruguay, como todos vecinos uruguayos y argentinos, acá les hacemos regalo de un mate, para que recuerden a nuestro querido Luján. Miriam Fein recibe, señor Intendente, este mate, con el escudo del municipio de Luján. Muchísimas gracias, señor Intendente. Señoras y señores, muchísimas gracias por vuestra presencia y la atención dispensada. El aplauso final para el coro polifónico y esta masa coral en sus 25 años. Gracias a la gente del sonido, Quique, y toda la gente allí, a la gente del Teatro Municipal, a Radio Universidad, que ha transmitido en directo, al Centro de Producción Audiovisual. Señoras y señores, gracias. Hasta siempre. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.